Si la vía judicial... A ver, hay mucha gente que se encuentra indefensa, sobre todo porque no hay organismos, por ejemplo, en los gobiernos, que les den unas soluciones. Y el gobierno ha impuesto restricciones. Ahora, a la venta de participaciones preferentes a particulares, en un futuro, a partir de ahora, se exigirá a los clientes su consentimiento, el consentimiento, pero de puño y letra. Y en algunos casos una inversión mínima de 100.000 euros. Vamos a ver si esto es suficiente para impedir a que vuelvan a darse situaciones y escándalos como el que estamos hablando. Y sobre todo, ¿qué pueden hacer todas esas personas si se encuentran en esta situación? Por eso hemos invitado a la abogada y delegada de Ausbank, en Guipúzcoa, Isabel Iglesias. Arracha al león, Isabel. Bienvenida. Apuro, nerviosismo, desesperación en algunos casos. Acabas de escuchar también el testimonio de Miquel, que lo hacía en directo, hablando de su madre, una mujer de 86 años. Vamos a ver. A ti primero, las medidas que justo antes de entrar tú, aprobadas por el gobierno, ¿te parecen suficientes para que se evite que vuelva a pasar? Bueno, yo suelo decir que más vale tarde que nunca, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo son las que hay. Ya había medidas establecidas anteriormente. No hay que olvidar que había normativa bancaria y esta no se ha cumplido. La palabra clave, vuelvo a repetir, y siempre digo lo mismo, es el control. Es decir, si hay unas medidas, ¿por qué los organismos que existen no controlan el cumplimiento de esas medidas? ¿Quién debería haber controlado? Me sigo explicando. ¿Quién debería haber controlado, Isabel? Pues tenemos al Banco de España, tenemos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Por qué esas instituciones encargadas del control de que las entidades bancarias cumplan con su cometido a la hora de comercializar productos tóxicos? O tóxicos para quien no tiene el perfil adecuado, que esa es la cuestión. Es decir, si el gestor bancario analiza que esa persona tiene el perfil necesario, puede asumir un riesgo si tiene unas consecuencias. A ver, adecuado, que no, como ocurre en la mayoría de los casos. Isabel, recuperar el dinero, es lo que piensan todas esas personas. 7.000 en el País Vasco. Sí, más o menos. Más o menos. Es alrededor de 7.000 personas. ¿Esas personas van a recuperar el dinero invertido? ¿El 100%? Sí. Vamos por partes. Hay posibilidades, pero claro, hay que ponerse a ello. Es decir, quien no hace nada, evidentemente el problema va a tener ahí. Porque lo que nos estamos encontrando es que las entidades bancarias, cuando intentamos evitar la vía judicial, pues bueno, buscando una solución particularizada, un caso concreto. En algunos casos, bueno, se lo piensan o lo que ofrecen es de la talla, pues bueno, de este tipo de canjes. En un principio, intentar camelarte, y perdón por la palabra, pero puede ser así, camelarte. Yo suelo emplear la palabra caramelo envenenado. Igual le dicen a esa persona, mira, yo te devuelvo esta cantidad de dinero, ve igual parte de su dinero recuperado, pero vamos, igual tienen 100, recuperan 20 o 30, y el resto, pues te canjeo por acciones o por otro tipo de productos, que son, yo les llamo primo hermanos de las participaciones preferentes, y me estoy refiriendo a obligaciones necesariamente convertibles en acciones pasado determinado tiempo, o deuda subordinada, entonces eso no es propuesta, y por tanto, única vía, la judicial, arriesgarte otra vez, porque no tienes garantía de resultado. Eso te iba a decir, que es que tiene también sus riesgos, vaya situación, vaya situación. Nos vamos al teléfono, porque hay gente que también está preocupada y quiere dar su opinión, incluso. Arrachaldeo, muy buenas tardes. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Guadalupe. Guadalupe, ¿desde dónde llamas? Desde Vizcaya. Adelante, Guadalupe, te escuchamos. Hola, Guadalupe. A ver... Guadalupe, una cosita, para que tengamos una buena comunicación, te voy a pedir que bajes el volumen de tu televisor o que incluso lo apagues, lo que tú quieras. Vale, ¿correcto ahora? Muy bien, perfecto. Guadalupe, cuando quieras. Bueno, pues yo soy una más de las afectadas, de las preferentes. Yo hice una imposición, que es lo que yo iba buscando en la entidad, en el 2004. ¿Cuánto dinero invertiste? Eh, 19.800 euros. Casi 20.000 euros. Sí. Que bueno, que en ese momento hubiesen sido 10 disponibles, hubiesen sido 10 y si hubiesen sido 60, pues hubiesen sido 60. O sea, dio la casualidad que eran 19.800. ¿Tú sabías dónde metías el dinero en aquel momento? No. No. Porque yo siempre les iba pidiendo plazos cortos, disponibilidad, porque me gustaba trabajar así, más segura, más... Era mi forma de meter mis ahorros en esos plazos. Que no, que no hay ningún problema, que en una semana lo puedes tener disponible, que tú tranquila, que bueno... ¿Por qué, Guadalupe, por qué optaste por preferentes? Bueno, pues que en ese momento, sí, la verdad, pagaban un poquito más. Me ofrecieron el producto, pero como un plazo fijo, no como... como este producto que ha llegado a ser de... Guadalupe, Guadalupe, la persona que te ofrecía era de tu confianza, o la entidad era de tu confianza. Sí, sí, me he sentido muy identificada con el señor de Algorta, cuando, hombre, qué tal, y bueno, Navidad de regalitos, y bueno, incluso a mí de llamarme por teléfono y decirme, oye, mira, tienes esto en cuenta, ¿qué te parece si metemos aquí? Ya, Guadalupe, permíteme, porque tenemos poquito tiempo, te voy a preguntar, esos 19.800 euros, ¿has podido recuperar cuánto? Nada. ¿Nada? Nada. Le he llegado a decir que necesito dinero, y me ofrecen un préstamo por esa cantidad. ¿Un préstamo? Un préstamo, a mí me han ofrecido un préstamo. Guadalupe, vamos a seguir hablando con la especialista de Ausbank aquí, acerca de tu tema y acerca del tema en general. que afecta a muchísimas personas como tú. Es que ricasco, gracias. Vale, gracias. Gracias, y perdona, Guadalupe, que tengamos esta premura a la hora de cortar, porque hay más llamadas también y más conexiones. No ha recuperado y le ofrecen un préstamo, no lo entiendo. Un préstamo con su correspondiente coste, ¿eh? No, 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 a ver, un préstamo es que el banco te haga un nuevo préstamo, pero eso, el dinero es tuyo, o sea... Esto es una broma pesada. Sí, 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 vamos. Tú tienes de cinta de dinero, yo te lo doy y te pago. ¿Qué es un préstamo personal? Pues pagas el 9, el 10 o el 11% y ya está. A ver, a ver, a ver, porque no sé... Y además no puedes presentar esto como avance. Pero esto es muy general, ¿eh? Esto es práctica habitual para cerrar este tipo de conflictos. La gente cuando se da cuenta que es lo que tiene, va y dice, oye, necesito este dinero, son ahorradores, es decir, dinero que tengo ahí por determinada circunstancia, para comprarme un piso, para los estudios del hijo, para tenerlos ahí y que me dé un poco de rendimiento. Quiero recuperar, me entero de que no puedo y yo, si necesito ese dinero, ¿a quién se lo comento? Pues al banco que me ha vendido eso. Me entero de... y me llevo ya el gran susto. El banco que me dice, ah, no, pues si quieres, mira, si necesitas para esto, yo te doy este préstamo, pues a tal. Me cuesta dinero, no es que me digan... No es un adelanto de tu directo. No, es vergonzoso. ¿Te solicitan aval o te vale eso como aval? No, no vale como aval. No, yo de los casos directos que he tenido y que tengo conocimiento y que les han ofrecido préstamos, no, a su debido coste, préstamo personal, al tipo de interés, a tantos años, y bueno, sí que igual puede haber ciertos... Bueno, dependiendo de qué caso, alguna condición especial, pero depende, no es generalizado.